¡Hola niños! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con los números. Números que ya hemos visto, como el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Vamos a asociar la cantidad al número que nos van a indicar. ¿Están preparados? Tía Cami, vas a necesitar 3 cubos. 1, 2, 3. ¿Podemos revisar si son 3? Vamos al número 3. ¿Cuál es el número 3, tía Cami? 1, 2, 3. Vuelve a contar los cubos. 1, 2, 3. Bien, dejémoslo junto al 3. Ahora tía Cami, necesito 5 plumones. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al número 5, a ver si lo encuentras. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelve a contarlos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, dejémoslo ahí en el 5. Necesito, tía Cami, 4 cubos. 1, 2, 3, 4 y 5. Contemos hasta llegar al 4. Ayúdennos chicos. 1, 2, 3, 4. Cuatro. Contemos, a ver. 1, 2, 3 y 4. Dejémoslos ahí. Tía Cami, ¿tú sabes qué número te faltan? A ver, los niños en la casa también piensen. ¿Qué número le faltan a la tía Cami que no tiene en conjunto? El 1. Entonces vamos por un plumón. 1. A ver. 1. ¿Tenemos? Ya, sí. ¿Y los niños sabrán qué número te falta, tía? Dale una pista, ¿a qué se parece? Se parece a un patito. Bien. A ver si lo encontraron en el número. 2. 2 cubos, tía. 1 y 2. 1, 2. 1 cubo y 2 cubos. 1. Bien, tía, completaste todo. Gracias por la ayuda. Niños, los dejo invitados a que lo realicen en sus casas. Nos vemos pronto.